Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar varios ejercicios de conversiones de números binarios a número decimal. Para eso les recomiendo mucho haber visto el video anterior en mi canal de reproducción. Él se llama Sistemas Digitales. Ahí van a encontrar gran variedad de ejercicios de este tema. Y el video anterior a este, que es el número 34. Así que vamos a comenzar a realizar las conversiones. Vamos a utilizar esta tablita de igual manera que en el video anterior. Vemos aquí que tenemos como base al número 2. 2, 2, 2. Y el número 2 es la base porque nada más en electrónica digital, bueno, los números binarios solamente es 0 o 1. 0 o 1. Entonces, vemos que primero la base está elevada al exponente 0. Cualquier número elevado al exponente 0, pues es 1. Luego, la base en esta posición de esta tabla está elevada al exponente 1. Y cualquier número elevado al exponente 1 es el mismo número. Entonces, 2 a la 1 es 2. Luego, incrementa el exponente. Primero es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Sí? Entonces, 2 a la 2, pues es 4. Luego, 2 a la 3, pues es 8. Y así. Y vemos que aquí el número se va incrementando al doble. 1, el doble 1 es 2, el doble 2 es 4, el doble 4 es 8, el doble 8 es 16, el doble 16 es 32, etc. Entonces, vamos primero a convertir este número binario 1, 1, 1 y especificamos aquí con este 2 que es un número binario. Porque este número se podría confundir con un número decimal. Con el 111 se podría confundir. Para eso, especificamos con este 2 que este es un número binario. Lo que vamos a hacer es que este es un número, vemos que son 3 bits. Son 3 bits. Entonces, vamos a ver cuál es ese número. En el video anterior, si recuerdan, yo lo que hacía es que, de cuenta, ponía el número y ponía ceros a la izquierda. Pero cuando son a la izquierda puros ceros, o sea, del último 1 que hay, cuando los demás dígitos son puros ceros, se pueden omitir. O sea, que este número es lo mismo que si nosotros simplemente ponemos así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ceros a la izquierda. Pero, para motivos prácticos, lo voy a dejar así. Entonces, vamos a poner este número en cada posición de esta tabla. ¿Sí? Entonces, voy a comenzar. Son 5 ceros. O sea, 1 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros y 3 unos. 1, 1, 1. Bueno, ¿saben qué? Me confundí. Me confundí. Esto es más para acá. Aquí son 9 posiciones de la 0 a la 8 y aquí son 8 dígitos. Entonces, no pasa nada. O sea, simplemente borro y así. O sea, que nosotros también podríamos, da igual si ponemos un 0 más a la izquierda. Este número sigue siendo este mismo número. Como son ceros a la izquierda, los podemos omitir. Y vemos aquí que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ceros a la izquierda. ¿Por qué les digo esto? Porque en la tabla del video anterior, la posición llegaba hasta 2 a la 7. Pero hasta aquí, simplemente podemos representar el número hasta el 255. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera. En cuanto nosotros necesitemos números más grandes, vamos a necesitar más posiciones en la tabla. Bueno, pues este número tiene 9 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ahorita van a ver que no es necesario utilizar tantos bits para representar este número. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a fijarnos en las posiciones en las cuales el valor sea 1. Hay que recordar que el 0 se considera como apagado y el 1 como encendido. ¿Sí? Entonces, como este está en 0, pues este no se va a considerar para la suma. Este está en 0, no se va a considerar para la suma. Ponemos 0. Este está en 0, tampoco se considera para la suma. Este está en 0, tampoco se considera para la suma. Este está en 0, tampoco. Este está en 0, tampoco. Este está en 1, pues lo vamos a considerar para la suma. solamente las potencias en las cuales el dígito sea 1 arriba vamos a considerarla para la suma este está en 1, lo vamos a considerar este 2 para la suma porque aquí donde está en 1, pues está en 2, ¿no? y aquí también hay un 1, pues vamos a considerar este valor para la suma repito, es muy importante ver el video anterior ahí explico más en detalle esto entonces 4 más 2 más 1, eso es 7 quiere decir que este número 1, 1, 1 es 7 en decimal ¿sí? 1, 1, 1 es 7 en decimal por lo tanto voy a realizar la siguiente conversión antes que nada decirles que nosotros podemos representar el 7 con 3 bits pero ¿qué tal si yo quiero representar el 8? ¿cómo le haría para yo representar el 8? o sea, el 8 vemos que para el 7 en decimal estaba encendido este, este y este si recuerdan, ¿sí? o sea que este estaba en 1 este estaba en 1 y este estaba en 1 o sea, con 3 bits pero ¿qué tal si yo quiero representar el 8? ya no me bastarían 3 bits necesitaría 4 bits y ahorita se los voy a demostrar ¿sí? aquí tenemos otro número binario que es 1, 0, 0, 0 son 4 dígitos, ¿sí? vamos a... ustedes deciden si quieren poner los ceros a la izquierda para ir llenando cada posición o simplemente ponemos este número en las primeras 4 posiciones porque es un número de 4 dígitos en las primeras 4 posiciones es decir ponemos 1, 0, 0 y 0 y ya los demás pues también podemos poner 0 0, 0, 0, 0 como les dije los ceros a la izquierda dan igual entonces vamos a fijarnos en donde el dígito sea 1 vemos como este está encendido pues se va a considerar este 8 para la suma este está apagado pues es 0 más 0 esto está apagado pues más 0 esto está apagado pues más 0 o sea 8 más 0 más 0 más 0 es 8 quiere decir que el 8 este número es 8 en decimal ¿sí? quiere decir que para representar el 8 necesitamos 4 bits ¿sí? vieron que para representar el 7 con 3 bits bastaba pero para representar el 8 ya necesitamos 8 bits entonces conforme el número sea más grande vamos a necesitar más bits y ahorita lo vamos a ir viendo aquí tenemos el siguiente número binario de 8 bits puros unos por lo tanto lo que vamos a hacer pero vamos aquí este número es de 8 bits y aquí son 9 posiciones lo que podemos hacer es simplemente lo siguiente ponemos en la última posición 0 y las demás posiciones son 8 unos ahí está o sea que es lo mismo poner todos estos unos que poner un 0 a la izquierda como les acabo de decir o sea es lo mismo un 0 a la izquierda lo podemos omitir pero simplemente lo pongo para llenar esta posición pues vemos que todos estos están encendidos y este está apagado por lo tanto este no se va a considerar para la suma es 0 este se va a considerar para la suma 128 más está encendido más 64 o sea todo lo vamos a considerar para la suma porque todos están encendidos más 8 más 4 más 2 y más 1 si ustedes realizan esa suma les va a dar un resultado de 255 quiere decir que este número es igual a 255 por lo tanto por lo tanto ustedes con 8 bits pueden representar el número hasta el 255 si ustedes porque vieron que todos están llenas todas las posiciones pero si ustedes quieren representar un número mayor que 255 no les va a bastar con estas 8 posiciones vamos a necesitar otra posición más o más posiciones porque entre más grande este número pues más vamos a necesitar de estas posiciones más sumar más potencias por lo tanto con 8 bits que es un byte o sea que con un byte un byte aquí son 9 bits aquí son 9 pero nosotros para el 255 como este es un 0 a la izquierda pues da igual con 8 con 8 bits que es un byte podemos representar el número del 0 hasta el 255 ya si queremos números más grandes que el 255 vamos a necesitar más bits ahorita vamos a hacer una prueba por ejemplo aquí tenemos un número de 9 bits vemos que son 9 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 bits vamos a convertir este número a un número decimal como son 9 bits pues vamos a llenar todas las posiciones vamos a ponerlas 1, 1, 1 luego dos ceros luego tres unos y luego un 0 y la misma dinámica donde esté en 1 vamos a sumar esas potencias entonces como aquí hay un 1 vamos a sumar este 256 más aquí hay un 1 vamos a sumar ese más ese 128 aquí hay un 1 vamos a sumar el 64 aquí hay un 0 pues vamos a poner 0 aquí hay un 0 pues vamos a poner 0 aquí hay un 1 vamos a sumar ese 8 aquí hay un 1 vamos a sumar ese 4 aquí hay un 1 vamos a sumar ese 2 y aquí hay un 0 pues es 0 entonces vamos a realizar esa suma y eso es 462 quiere decir que el 462 en decimal es este número en binario entonces nosotros si quisiéramos representar este número con 8 bits no podríamos necesitamos más bits aquí vemos que necesitamos estos 9 bits conforme vaya siendo más grande el número pues más bits vamos a necesitar entonces esto es todo todos los buenos siguiente vídeo para hacer más ejercicios de este tema nos vemos chao ¡Gracias! ¡Gracias!